Báilalo, gózalo, esto ya va comenzando. Vívelo, siéntelo, que el verano ya llega. Nos encontramos en la casa de visita del chalé, la cual brinda un servicio de alojamiento, servicios gastronómicos, y servicios de parrillada y servicios de cantina. En este momento, y tenemos también un servicio de piscina muy encodiciado por la población manzanillera, con un horario de servicio de 9 de la mañana a 3 y 30 de la tarde, en este caso. El servicio está presto para toda la población. En este momento, nos encontramos en verano, muy encodiciado por los compañeros de Manzanillo, donde nosotros prestamos un servicio de pasadilla, con un precio para los niños de 0 a 10, de 30 pesos, que ahí mismo le estamos incluyendo un servicio de comida, o de almuerzo, o de merienda, con un plato correspondiente a, por ejemplo, un arroz, una vianda, una ensalada, un plato fuerte, con un precio determinado hasta 230 pesos. El precio se equive a la población. Para aquellas personas que ya pasan de los 10 años en adelante, con un precio de 100 pesos. También con un servicio incluido de un almuerzo, que está constituido por un arroz, un plato fuerte, una vianda y una ensalada, que el precio está en dependencia de la oferta de ese día. La reservación en esta instalación se hace de la siguiente manera. Se puede hacer de forma personal o por vía teléfono, o a través de la unidad básica, en la cual nosotros allí tenemos una, como si fuera un buro de reservaciones, que radica en el Hotel Venus, con el teléfono 2357 8543, que pueden allí llamar, y se hacen las reservaciones en esas tres formas. Vía teléfono, en la propia unidad, personalmente, o a través de la unidad básica. Bueno, considero que hasta ahora el servicio ha sido muy bueno, me encuentro con toda mi familia aquí, estamos pasando un rato bueno, las atenciones son bastante buenas, y tienen los precios asequibles de acuerdo con el proceso que estamos viviendo. La piscina, bueno, ya tú la ves, muy refrescante y bueno, estamos disfrutando en buena. Sí, me estoy divirtiendo mucho y el servicio es muy bueno también. Es la primera vez que viene, me gustaría volver, muchas veces, por la piscina, las cosas y eso. Invito a todo el que quiera venir, que haga el llamado, porque tiene un buen plan vacacional. Los invitamos en este verano, que está tan caluroso, a disfrutar de nuestra piscina y de nuestras ofertas. Como la familia cubana que somos, vamos a vivir el verano con todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!